Hola amigos, amigas, gracias por seguirnos aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos siempre agradecidos que nos van siguiendo en todas nuestras redes y también que cada miércoles y cada domingo traemos temas muy interesantes que tienen que ver mucho con nuestro gran país Honduras Y para el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver mucho con la zona sur de Honduras, me refiero a lo que es el patrimonio biocultural del sur de Honduras, la tortuga golfina Y en esta oportunidad pues estamos rodeados de tres damas, tres académicas, tres docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Que nos vienen a acompañar y a contar esa historia de este patrimonio biocultural ¿Qué tal maestra? ¿Cómo están? Mucho gusto Hola Buen día, gracias por invitarnos Bienvenida sea al programa ¿Qué pasó entonces? Como digo, estamos aquí junto con ellas y nos van a hablar un poco Hemos invitado en esta oportunidad a Damaris Aixa González, a Francia Mariel Portillo y a Luz de Solciré Baca Bueno, Damaris y Francia son biólogas, que son docentes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico en Choluteca Y también Luz de Solciré Baca, que es una colega historiadora que también labora en el Departamento de Historia del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico Que nos van a acompañar a contar un poco esta historia Y es que Luz, es interesante ese trabajo multidisciplinario que ustedes están haciendo Porque tenemos acá a dos biólogas y una historiadora y por eso el tema es biocultural Vamos a iniciar Luz con este tema ¿Quiénes son ustedes? Bueno, antes que todo, gracias por este espacio Gracias por esta oportunidad de visibilizar un poco más de dos años de trabajo de campo A pesar de la pandemia y a pesar de otros aspectos que tienen que ver, como siempre, con la investigación científica Pues bueno, nosotros somos un grupo de investigación en temas de gestión y conservación del patrimonio biocultural Integradas por las compañeras biólogas de Amaris y Francia y mi persona, que soy del área de Historia Nuestro interés es presentar estudios que conecten los recursos naturales con la historia y la cultura de las comunidades Nuestro propósito es aportar productos académicos que ayuden a visibilizar los problemas ¿Cómo las soluciones relacionadas con el medio ambiente, la conservación, el desarrollo humano y la cultura de los habitantes de la región 13 Golfo de Fonseca? Yo creo que es interesante porque cuando presenté el tema se habla de lo que es el patrimonio biocultural Entonces aquí vemos esa unión de dos ciencias importantes Cuando hablamos de patrimonio biocultural, Maestra Luz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, te cuento que esto del patrimonio biocultural no es una temática nueva De hecho, en los años 50 y 60 fue tema de discusión en muchos foros de patrimonio mundial En el tema de visibilizar lo que eran el valor de las culturas indígenas principalmente y sus tradiciones Haciendo una cita de Lindon, un académico en esta área El patrimonio biocultural es un conocimiento y son prácticas ecológicas locales Que incluyen la riqueza biológica, ecosistemas, especies, diversidad genética Y la formación de paisajes culturales, cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo Así como los aspectos que tienen que ver con esa herencia heredada de sus habitantes La memoria histórica y las prácticas de los ambientes manejados o construidos Interesante, realmente, porque vemos que ustedes en esta investigación Han tenido que hacer ese trabajo en equipo, ese trabajo de diferentes profesiones Y lo interesante acá es que toda investigación tiene un enfoque Cuando ustedes hablan de estos enfoques, ¿a qué se están refiriendo? Pues bien, por eso aquí el grupo tiene tanto a las ciencias naturales, que es el área de biología Como a las ciencias sociales, que represento yo en este caso historia y patrimonio Pues nuestro enfoque de investigación es el patrimonio biocultural Donde se articulan las ciencias naturales y las ciencias sociales Para unir estos conocimientos y conceptos sobre territorio, ecosistemas, biodiversidad Las relaciones entre hombres y mujeres y naturaleza, formas de uso, aprovechamiento, etc. Son saberes y derechos de los pueblos originarios los que estamos poniendo en estudio en este momento Yo creo que Maestra Francia, que con estos enfoques de los que estamos hablando Es muy interesante ver cómo la biología y la historia se van, vamos a decir, entrelazando Así es, es apuntar también al desarrollo sostenible Que es un tema que hoy en día nos compete a todos Entonces ahí enlazamos sociedad, recursos naturales Y desarrollar estos recursos naturales, ¿de qué forma? De una forma sostenible Y es que algo interesante, Maestra Damaris, cómo ustedes pueden Es un trabajo, no es de un mes, no es de una semana Este trabajo es de años que ustedes están haciendo Sí, tenemos dos años de estar en esta labor, en este trabajo Que ha sido todo un reto para nosotras Porque enlazar esos dos componentes que a veces se cree que son tan diferentes No ha sido fácil A pesar, como dice la compañera Luz, de la pandemia De otros aspectos propios de la misma investigación El poder reunir a las comunidades y poder capacitarlas Como parte de este proceso de desarrollo sostenible Porque nosotros apuntamos a que sea la misma comunidad Quien entienda científicamente su recurso natural Y cómo puede aprovecharlo de la mejor manera Y cómo a su vez puede también cuidarlo La misma preservación, o sea, la mejor preservación la dan las comunidades Son dos años como grupo de investigación Pero nosotros de tener acercamiento con los campamentos, tortugueros Y trabajar con ellos desde hace, desde el 2015 Es una amplia trayectoria y por eso es que les decía Esta investigación, ¿a dónde las ha traído? O sea, a presentar en congresos, a presentar ya sea en la televisión Estuvieron también en un programa de la universidad Realmente todo lo que se investiga hay que darlo a conocer Y con la amplia experiencia de la maestra Luz Que en temas históricos, culturales Porque también tiene su trayectoria Creo que ustedes no son un equipo Ustedes son un equipazo, como dicen Gracias, gracias Que a cualquiera le gustaría trabajar y ponerse de acuerdo Maestra Luz, tortuga golfina Mucha gente sabe las tortugas Pero, ¿qué nos puede hablar un poco acerca de esta tortuga golfina? Bueno, como acaba de decir la compañera Francia El acercamiento con este recurso marino Pues ya lleva un tiempo Nosotros, a nivel de compañeras docentes Empezamos cada una por su lado, ¿verdad? Yo por un interés de naturaleza Y ellas por otro tipo de interés en sus clases Pero en algún momento, pues, las tres nos encontramos Y vimos que había un vacío en torno a los estudios De la tortuga golfina Ya hay, ¿verdad? Ya hay muchos antecedentes Pero si lo comparamos con otros, ¿verdad? De El Salvador, de Costa Rica, de México Guatemala O sea, nos hace falta Y entonces es aquí cuando Una vez que nosotros conformamos nuestro grupo de investigación Ante las autoridades de la UNA Pues decidimos enfocarnos en la tortuga golfina La Lepidoquelis olivacea Hay unas características bien simbólicas de esta tortuga Que realmente es icónica para la zona sur del país Pero en este caso, sí me gustaría que fuera una compañera de bióloga Quien les pudiera ampliar más Sobre estas características externas físicas de la tortuga golfina Bueno, la tortuga golfina De todas las especies de tortugas marinas que vienen aquí al país La tortuga golfina es la única que desoba en el Pacífico Hondureño En el Pacífico Hondureño desoba tanto la tortuga golfina como la tortuga caray Pero la caray también lo hace en el Atlántico La única que desoba en el Pacífico es la tortuga golfina No es una tortuga muy grande en comparación con las demás Es realmente un poquito pequeña Y pues el término olivacea viene de su coloración Que es una coloración así como entre gris y verde olivo No sé si compañera francesa De verde olivo Y entonces eso la hace muy especial Tiene unas características distintivas muy especiales También se le conoce como tortuga lora Y eso es por el pico, ¿no? Que parece un piquito de... Como pico de guacamaya Entonces en algunas regiones de Mesoamérica Se le conoce también como tortuga lora Sí, también esta tortuga pues no... Por ejemplo una de las más grandes que hay en el continente es la UD Pero esa ya no llega a esta parte Puede incluso tener hasta 65 centímetros de longitud Algo así Y alcanza hasta 50 kilogramos su peso, ¿verdad? Podríamos también mencionar que la dieta de esta tortuga Es principalmente moluscos, peces Pero su favorita son las medusas y los camarones Que son de hecho principalmente las medusas Muy abundantes en nuestro Golfo de Fonseca Y en cuanto a por qué es tan especial Y es importante su conservación Es que dentro de la Unión Mundial de la Naturaleza Está clasificada como una especie vulnerable Francia nos puede ampliar ¿Qué significa este término de vulnerable? Bien, cuando hablamos Está dentro de la UICN De la lista de protección de conservación Dentro de la lista de vulnerable Esta especie fue declarada también como objeto de conservación Estamos hablando de que es una especie importantísima De conservación dentro de todos los recursos naturales Como lo mencionaba la compañera Luz Ellos comen bastante medusas ¿Y qué sucede? Que hoy en día estamos siendo abarrotados Los océanos están siendo abarrotados Por tanto plástico y microplástico Que llegan a los océanos Que llegan a nuestros mares La tortuga como consume bastante en su dieta medusas Entonces ellas confunden las medusas con los plásticos Y por esa razón hoy en día Se están perdiendo o están muriendo En el mar abierto esta especie A causa de estos plásticos Entonces creo que debemos desmerarnos Y procurar más Y trabajar en pro de la conservación tan importante De esta especie de tortugas marinas Como todas las demás son importantes Pero esa es la que llega a nuestro Golfo de Fonseca Sobre todo hay que recalcar Que al ser una especie migratoria La conservación debe ser básicamente regional Porque es una especie que llega a Mesoamérica A todos los países básicamente de Mesoamérica Desde México hasta Costa Rica Entonces el tener programas y políticas de apoyo No nacionales sino que regionales Podría ser de gran ayuda En el proceso de conservación de la tortuga marina Para evitar estos problemas que se generan con el plástico Damaris mencionaba también a otra especie Que arriba a nuestro Golfo de Fonseca Al Pacífico es la carey Son muy pocos los reportes El año antepasado 2020 Se reportó el arribo de una tortuga carey Al campamento El Venado Y hacía 7 años no venía esta especie Muy interesante Bueno aquí también tenemos una aportación de la maestra Luz Acerca de esta tortuga Vemos en este video Podemos observar Ese color verde Bueno está un poco oscuro Pero esa es la coloración Es la pigmentación de su caparazón Verde, oliváceo, gris Como ven verdad Es una tortuga Con una caparazón bastante prominente Fuerte verdad Pero con esa fortaleza Aún la hace vulnerable A depredadores Pero también a ser golpeada por los lancheros Por escombros, etc Este video pues fue tomado Durante la veda Que se da en el mes de septiembre Y que la veda está dada por un decreto Un decreto del 2003 En la cual se prohíbe Que se recolecten los huevos para uso comercial Comestible Todo huevo que se recolecta en el mes de septiembre Se lleva a un campamento A un campamento donde hay preparados unos Viveros Y viveros le llaman ellos Verdad En las cuales se vuelven a sembrar los huevos Se identifica el día La hora El punto Verdad De desove Verdad Vamos a hacer aquí una breve pausa Porque si nos interesa un poco Ese proceso que está explicando la maestra Luz Que es lo que hacen con estos viveros Con estos huevos Y usted no los cambie Pero antes no olvide siempre escribirnos A nuestras redes que estamos como STVE Telebásica Recuerda Que no los cambie Ya regresamos Patrimonio Biocultural del Sur de Honduras La Tortuga Golfina En esta oportunidad tenemos de invitadas especiales A Damaris Aixa González Que es una bióloga docente universitaria De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras A Francia Mariel Portillo También bióloga y docente De nuestra Universidad Nacional Y a la historiadora Luz de Solciré Baca Que es actualmente docente De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Bueno, con mucho orgullo son Del Centro Universitario del Litoral del Pacífico Profesoras activas totalmente Académicas que están investigando Y dan a conocer ese trabajo Creo que Maestra Luz Lo que usted comentaba en el bloque anterior Esa experiencia Incluso ya me lo preguntaba a esta cámara Si has tenido la experiencia De ir a ver este tipo de actividad La verdad que nunca Lo he visto todo por imágenes Y que es interesante Poder tener esa experiencia De soltar a estas tortugas ¿Puede comentar un poco? Si, bueno, como te comentaba Septiembre es el mes de la veda ¿Verdad? Donde te decía que ningún Se puede, está prohibido El comercio de los huevos de tortuga golfina Todo huevo recolectado Tiene que ir al vivero, ¿verdad? Donde en un lapso de 45 a 46 días Nacen lo que se denominan neonatos Que como ven ustedes en el video Son las pequeñas tortugas ¿Verdad? Que están siendo liberadas A diario durante los meses de ceses De octubre y noviembre Pues se dan liberaciones Incluso de más de 300 a 500 neonatos Los neonatos se liberan en la playa Y aquí ocurre algo que se le llama La impronta Que es ese momento en que la tortuga Pues toca la arena Siente como la vibración del mar E inmediatamente ella empieza como Es un misterio, ¿verdad? A sentir algo que la llama Que la llama hacia el mar Y esta es una actividad Que se ha convertido también En una actividad de aprendizaje y de turismo Algunas comunidades ya hacen esta experiencia Al público para que tengan la oportunidad De hacer las liberaciones Y de esa manera pues ayudan al sostenimiento del campamento Pero también crean conciencia en las personas Que hacen esta actividad De la importancia de los programas de conservación Es importante recalcar que la impronta es fundamental En el proceso de la tortuga golfina Al ser una especie migratoria Esta necesita regresar a la misma playa donde nació Y ese proceso se hace a través de la impronta El caminar del neonato De la tortuga pequeña Desde cierto punto Hasta que llega al mar En ese proceso se da Lo que llamamos la impronta Que como dice la compañera Luz Es un total misterio Es como que la tortuga queda marcada En su sistema biológico En que playa nació Entonces después de cierto tiempo Ella regresa a la misma playa La idea de las comunidades De que este proceso de liberación e impronta Se dé abierto al público En un sistema ecoturístico No solo es para generar economía en las localidades Y poder mantener los viveros Sino también fomentar un poco de arraigo cultural Entre las personas Que se sientan identificadas con ese organismo Y la importancia que ese organismo tiene No solo para la comunidad en sí Sino para el país Entonces la gente que de repente Ha visitado desde Tegucigalpa O viene desde Comayagua Y otros lugares de Honduras Al hacer ese proceso A ver como la tortuguita va luchando Y entrando al mar Pues le genera ese arraigo cultural Que es lo que realmente nosotros buscamos De estos neonatos que estamos viendo Que están siendo liberados De cada mil que se liberan Vuelven dentro de 20 En un lapso aproximado Entre 20 a 25 años Unas 10 tortugas Y digo 20 Entre 20 a 25 años Que es el periodo de tiempo Que ellos alcanzan su madurez sexual Entonces de mil que podemos liberar Van a volver quizás 10 Ya maduran sexualmente A depositar los huevos O sea El resto del tiempo Viven en el mar Exactamente Viven en el mar Ellas regresan Regresan a la playa De donde fueron liberados Y se les realizó la impronta A esa misma playa Regresan Justamente ya cuando vienen Precisamente a depositar sus huevos Realmente es una experiencia Es un misterio Y así es Este misterio envuelve precisamente a esta especie Y es una pregunta que siempre nos hemos hecho Y andamos en busca de ¿Por qué ese neonato que se le realizó la impronta Y logró sobrevivir todo este periodo de tiempo En el océano Regresa al mismo lugar De donde salió algún día como neonato? Tendiendo sus raíces Bueno realmente Eso es muy interesante Dentro del ADN Miles de años de ADN Y que se fueron gestando Ahí están A crear lo que hoy día somos Entonces finalmente volvemos a la nuestra Pero también imagínate que Algo tan pequeño Que te cabe en la palma de la mano Tenga que sobrevivir en un En un Entorno ambiental enorme En un entorno hostil ¿Son solitarias? ¿Viven en el mar? Sí, son solitarias Son solitarias O sea una vez que entran al mar O sea cada quien hace Lo suyo ¿No? Y son presas de peces más grandes Aves Y de cualquier otro Depredador Depredador marino O sea realmente Que puedan llegar a esa edad Que mencionaba Francia Es algo titánico Es admirable Algo tan pequeño pueda llegar A lo que acaba de decir Luz Yo le agregaría que ahora son presas También del plástico De plástico que desechamos Y que lanzamos Y que el consumismo Nos ha llevado a Contaminar de esa manera Los océanos O de la pesca extensiva También que se da en mar abierto Es un problema grave Para las especies migratorias Como la tortuga de olfín Lo interesante es que Ustedes dentro de esta investigación Tienen una serie de investigaciones Y eso es lo más importante Lo rico Esa producción que ustedes Están haciendo en estos momentos Sí, nosotros como grupo Nos hemos dedicado A la investigación De la tortuga golfina En tres aspectos ¿Verdad? Desde el momento del arribo Para el desove Pero queríamos saber Cuáles eran las condiciones En las que ellas Llegaban ¿Verdad? A desovar Identificando Las lesiones Con las que ellas Llegaban a la playa A desovar La segunda investigación Y lo hicimos en base Ya a un antecedente Que un presidente De un campamento tortuguero El compañero Benjamín Herrera Pues una persona Que ya lleva Muchos años Haciendo esto Había realizado Que era como Criar a un grupo De neonatos Para hacerlos más fuertes Y que tuvieran Alguna posibilidad más Al momento de la liberación Y un último Que fue Entre el año pasado Y este En torno A El cambio climático Como el fenómeno El niño Y la niña Afecta El ciclo de vida De la tortuga golfina El área de estudio Nuestra Como ustedes pueden ver Esta es una imagen Satelital Del Golfo de Fonseca Y el área que ustedes ven Encerrada En blanco Es el área que va Desde la playa De Punta Ratón Hasta la playa De Punta Condega Donde se ubican Cinco campamentos Tortugueros Punta Ratón Carretales El lado El boca del río viejo El venado El venado Y el sedeño Esos son Los cinco campamentos Tortugueros Y bueno Otro aspecto Que nos ha llevado A formalizar Nuestras investigaciones Que tiene que ver Con nuestra metodología Como sabemos Como habíamos dicho Al principio Nosotros Es una combinación De ciencias naturales Con ciencias sociales Entonces Nosotros encontramos En el enfoque mixto De investigación Que es donde Se recolecta Y analiza Datos de tipo Cuantitativo Y de tipo Cualitativo Perfecto Para lograr encajar Nuestras disciplinas Científicas Interesante Porque realmente Con todo esto Ustedes Llegan a lo que son Esos análisis De resultados Que de alguna forma Creo que Viendo ya En estas gráficas Llama la atención ¿No? Porque las gráficas Son frías Sí Son frías Por ejemplo En esta gráfica Que fue el estudio De con qué lesiones Llegan las tortugas Durante la VEDA 2020 La realizamos Con apoyo De las comunidades Para el levantamiento De los datos Pues nos arrojó Datos muy interesantes ¿No? La idea de esto Es que Se puedan tomar decisiones A nivel ya Más alto Que las mismas comunidades Para poder mejorar Todos los procesos Cada campamento Tenía sus propias Particularidades ¿No? Por ejemplo El campamento De Punta Ratón Que es el más viejo Y el que inicia Con el proceso De la veda De la tortuga Golfina Hace más de 50 años Inició como una Digamos Iniciativa ciudadana Por parte de ellos Antes de su oficialización En el 2003 Ellos tienen cuestiones Muy particulares Es el campamento Más viejo Es donde más tortugas Llegan A desovar Pero presenta Los mayores índices Por ejemplo De ataques Es por depredadores domésticos O sea Perros que andan En la playa Que de repente Atacan a la tortuga Para comerse sus huevos También presenta La mayor número De malformaciones De tipo genético Que de repente El caparazón Venga un poco chato O las aletas traseras O delanteras Vengan más cortas Una que otra Ese tipo de situaciones Que amerita Otros estudios ¿No? Ameritan otros estudios Para saber Que está pasando En ese sentido O el hecho De que el campamento Por ejemplo De Boca de Río Viejo Presente el mayor número De lesiones Por embarcaciones Y por enmayamiento De redes de pesca Entonces Eso nos permite Pues entender De que hay un mayor número De pescadores En la zona Y que se necesita Capacitar a los pescadores Para mejorar Estos procesos Entonces La frecuencia De las lesiones Nos daban datos Interesantes Que definían O diferenciaban Cada uno De los campamentos También nos permitió Entender Cuáles son De origen humano Lo que llamamos Antropogénico En este caso Fue poco realmente Las lesiones Que se daban De origen humano Fue más o menos El 11% La mayor parte De las lesiones Fueron de origen biológico Que eran Malformaciones genéticas Ataques por depredadores Aunque fueran domésticos Sigue siendo Origen biológico Porque quien lo causa Es un organismo Que no es humano Entonces Más o menos Las lesiones También por Epidiontes Que son organismos Que utilizan A la tortuga Como medio De transporte O sea Viven encima De la tortuga Se pegan a ella Entonces Estos organismos Causan daños Algunos de ellos Son parásitos Otros no Pero causan Siempre daño Porque cuando la tortuga Tiene muchos epidiontes No puede flotar Y si la tortuga No sale al exterior A respirar Entonces Se mueren Entonces Siguen siendo Daños de origen biológico Que representó Un 88% Por ejemplo En esta Imagen Vemos una tortuga Con una amputación El problema De tener este tipo De amputaciones Es que Ella no puede escarbar Con sus patas traseras Para hacer el nido Y depositar los huevos En este caso Los tortugueros Los comunitarios La ayudan Básicamente Mientras la tortuga Con una aleta Va escarbando Ellos con la mano Van haciendo La función De otra aleta Como vamos a ver En la siguiente imagen Donde se ve Mejor ahí La amputación De la tortuga Este tipo De daños Que pueden darse Porque de repente Lo ha cortado Una hélice De un barco O por un ataque De algún tiburón Algún depredador Más grande Pues causa Un efecto nocivo En ella Y le impide El proceso Del depósito De huevos En esta imagen Lo que podemos ver Son los daños Que se miran Como huequitos En el caparazón Que realizan Los epibiontes Porque como son Organismos Que se pegan Al caparazón De la tortuga Cuando los comunitarios Se los quitan Porque ellos Hacen un trabajo También como dicen De limpieza De quitar ese organismo Deja un hueco En el caparazón Y un hueco Que se puede infectar Que puede generar problemas Si la tortuga También tiene Muchos epibiontes Puede generar Anemias En la tortuga Y eso La hace más vulnerable A morir Dentro de un entorno Tan hostil Como el que ella Se lleva El estudio De estos organismos Epibiontes Que es fundamental Y necesario Para entender mejor Los procesos migratorios De la tortuga golfina Nos pueden permitir Identificar La ruta migratoria En sí O sea El epibionte Dependiendo De la especie Es de cierta área Del océano De cierta región Del planeta Donde se encuentra Entonces Eso nos permite Saber Desde dónde Viene esta tortuga Y hasta Cuál es el recorrido Y eso nos puede ayudar A mejorar Las prácticas Que se tienen Que implementar Para conseguir La conservación De la misma Tiene que ir Haciendo un rastreo De toda la zona Es como hacer Un rastreo De toda la zona Interesante Realmente Estamos aprendiendo Bastante Cerca de esta tortuga Pero vamos a hacer Una breve pausa Usted no nos cambie Ya regresamos Gracias por seguir Con nosotros En el programa ¿Qué pasó entonces? Realmente Estamos viendo Un tema muy interesante Acerca del patrimonio Cultural Del sur de Honduras La tortuga Golfina Y pues Tenemos aquí A nuestras invitadas Que es La bióloga Damaris Aixa González Al igual también Su colega bióloga Francia Mariel Portillo Y la historiadora Luz de Solcide Baca Realmente El trabajo Que ustedes están haciendo En esta zona Es muy importante Porque están creando Conciencia Cultural Conciencia histórica Conciencia ecológica Biológica Realmente El trabajo es amplio Y como usted mismo Lo han comentado Usted misma ¿Cómo se van ampliando Todas estas investigaciones? Pero aquí viene ya El trabajo En las zonas Porque a veces El trabajo más difícil Es trabajar con seres humanos Que con animales ¿Verdad? Sí, así es Bueno Y aquí entra Como la parte social ¿Verdad? Exacto Bueno Nosotros hemos estado Haciendo trabajo De campo ¿Verdad? Hemos ido A todos los momentos De la tortuga Y sus ciclos Pero también Hemos tenido Una parte de trabajo Muy fuerte Que es con las personas Que se dedican A la conservación De la tortuga Golfina Como comentábamos Existen varios Campamentos Tortugueros Que aglutinan A personas De diferentes edades En el trabajo De la recolección De los huevos Y de la liberación Estos campamentos Tienen su organización Interna Y como te comentaba Tratan también De ser inclusivos En torno En torno A que las mujeres Realicen Este trabajo Al igual Que los más jóvenes Eso nos llevó A que nuestras Investigaciones También Caminaran No solamente Por el rumbo Biológico Sino que también El histórico Esta es una No es una actividad De hace Veinte Treinta Sino que Lleva muchos más años Prácticamente Desde que Las personas Se fueron a vivir A la playa Y comenzaron A descubrir Cuáles eran Esos recursos Naturales Que ellos Podían Consumir O sobrevivir Entonces nosotros Hemos trabajado Con grupos Focales Entrevistas Encuestas Y que es lo que Nosotros Hemos encontrado Pues toda esta Relación Cultural Que tienen Con un recurso Marino Costero Como es La tortuga Golfina Con otros recursos Naturales Y marinos De sus comunidades Y que usos Les han dado Por ejemplo Las plantas Medicinales Pero también Los recursos Marinos Que ellos Han aprovechado Para comercializar Como medicina Entonces nos hablaban De el aceite De tiburón El aceite De raya De raya Que la piedra Pómez Y que otro Tipo de cosas Que ya Pues ya No se consumen Por varios Factores ¿Verdad? Y uno Es por Ya También Porque estamos Hablando De especies Que están En peligro Entonces El recurso Ya no es El mismo Lastimosamente En nuestro Golfo Pero también Hemos entendido Cómo es la dinámica Que ellos Tienen Entre Ellos Y la tortuga Golfina Hay personas Que tienen Hasta 30 o 40 años De tortugiar Y Pues tienen Ya Un conocimiento Que les permite Verla en la oscuridad Incluso Nos comentaba De que Incluso La pueden oler ¿Verdad? En la oscuridad Huele Ahí viene la tortuga Porque Como que Ellos dicen Que cuando la tortuga Sale en el mar Y que abre la boca Para Entonces el viento Como que lleva Ese aliento ¿Verdad? Ahí viene la tortuga A desovar O algunas prácticas Que ellos comentaban De que Cómo identifican Ellos a una tortuga Macho O hembra Cuando una tortuga No quiere desovar Porque está De malas Que si la tortuga Ve para un lado Eso significa Que viene otra tortuga Detrás de ella Que hay más Que vienen a desovar Por ese lado Entonces Hay varias situaciones Así Que El único medio De transmisión Es oral ¿Verdad? Entonces Este Todo este Conocimiento Ellos lo trasladan A los más jóvenes En nuestros recorridos En campo Pues nosotros Mirábamos Que andaban niños De 6, 7, 8 años Aprendiendo ya El proceso de tortuga Aprendiendo a tortugiar ¿Verdad? Que iban las mamás Las tías Las primas Y el niño Que no aguantaba Así que eran las 12 La 1 Pues ahí se enrollaba Y tal ¿Verdad? O sea Y ya posiblemente Este niño O esta niña Pues lleve Toda esa experiencia Al futuro Muy bien Entonces para nosotros Ha sido muy importante Trabajar Con los hombres Y las mujeres De las comunidades Porque también Ellos tienen que decir Nos hablaban también De todas esas Tradiciones Y costumbres Que se han perdido Por factores Que tienen que ver Con la migración La seguridad Y el cambio climático Que va a ser algo Que nos va a ampliar Nuestra compañera Yo lo que quiero Es que Estos campamentos Tortugueros Son 5 Los campamentos Tortugueros Que se ubican En el Golfo de Fonseca Todos están En el municipio De Marcovia Departamento De Choluteca Son 5 Ellos están organizados El campamento Más antiguo Se llama Punta Ratón Que por cierto Es el más afectado Debido a las Marejadas A las condiciones Del cambio climático Ellos están bien Organizados Hay aproximadamente Entre 20 a 22 25 personas Conforman Cada uno De los campamentos Tortugueros Son personas De que ellos Viven Saben de que El septiembre De cada año Van a A tener Ese ingreso Económico Porque las personas De estas comunidades Su ingreso Económico Es Turismo La veda Propiamente De la tortuga Y la pesca Pero hoy en día Se ven afectados Por el cambio climático Por las marejadas Que se presentan En esta zona Han venido De alguna u otra manera A golpear fuertemente La economía De estas comunidades ¿Por qué razón? Porque Cuando se presentan Por ejemplo Que ese fue uno De nuestros estudios Los efectos del fenómeno El niño El niño y la niña Nosotros queríamos Investigar Qué pasaba Con el arribo Con el desove Con la erosión Incluso la liberación De las tortugas En presencia De este fenómeno Natural Llamado Enos Que se transcribe En el niño O la niña Que bien sabemos Que es niño Cuando las lluvias Se ausentan No hay lluvia Hay sequía Y al contrario Es niña Cuando hay presencia De abundante lluvia Entonces Este tipo de fenómenos Han venido a afectar No solo A esta especie En particular Sino a toda Esta comunidad A toda esta región Porque como mencionaba Ellos Sus ingresos Ellos viven De estos 13 Ingresos económicos Pero se han visto Afectados Últimamente Porque quizás Hemos determinado Nosotros Que El efecto Por ejemplo Del niño Limita El arribo De la tortuga Más no la liberación Sino que el arribo Llegan menos tortugas Llegan menos tortugas A desovar Vienen más Con el de la niña Vienen más Con el de la niña Correcto Vienen más Con el de la niña ¿Por qué razón? Porque las aguas No están tan calientes Porque favorecen los vientos Porque hay fuertes lluvias O sea Para los comunitarios De esta zona Ellos Les alegra Que se presenten Lluvias fuertes A la zona Porque saben Que van a tener Ingresos Porque a diferencia Por ejemplo De Costa Rica Que cuando arriban Esta especie A Costa Rica Ellos no tienen necesidad De hacer un vivero Vivero le llamamos A una pequeña área Geográfica Donde hay que sembrar Donde hay que sembrar Donde se trasladan Los huevos Desde la playa Se recogen Y aproximadamente La cantidad de huevos Va a depender De la madurez De la tortuga Entre más madura Sexualmente Este va a encontrar Ella va a depositar Mayor cantidad de huevos ¿Verdad? Hablemos aproximadamente Hablemos aproximadamente Unos 120 a 140 ¿Verdad? Entonces ellos trasladan Estos huevos Desde la playa Hacia este vivero Que le llamamos Comúnmente Y ahí se lleva Un control Donde ellos reciben Un ingreso Ellos reciben Ese ingreso económico Viven también Del turismo Y de la pesca Que la pesca También ha venido A disminuir En este último tiempo Entonces Es aquí donde nos preguntamos ¿Qué pasó entonces? Así es ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces Con estas personas? Es aquí donde se ve Y yo te invitaría Para otros compañeros Que hagan ese tipo de estudio A ver en cuanto a migración Porque todas estas personas Tienen que emigrar ¿Nos podrían explicar Un poco este gráfico? Sí Esa es la relación Entre el índice Enos Es decir Presencia de niño O de la niña Y el porcentaje De abundancia Por ejemplo De huevos En sedeño Aquí Y aquí No hay una Una correlación Vamos a decir Positiva Porque No afecta El porcentaje De abundancia Es decir Cuando estamos En presencia De niños Que es sequía O niña No va A ¿Cómo se llama? A afectar La abundancia En función De que Les afecta ¿Cómo se llama? Los parámetros físicos Químicos Pueden variar ¿Estamos de acuerdo? Y es más Antes de que se me olvide Ellos En los campamentos Tortugueros Se ven afectados Por las marejadas En los viveros Es el mayor problema Que ellos tienen ¿Sí? Es el mayor problema Porque pierden Las marejadas Les llevan O les han llevado Estos viveros Entonces Ahí es donde Se ven afectados Entonces Ahí es donde Se pierde Quizás La tortuga Llegó Hubo buen arribo Ese año Incluso La carey Cuando mencionaba La carey Llegó esa carey A uno de los campamentos Que fue el venado Estaba todo el mundo Alegre Porque había un arribo De carey Aunque solo sea una Pero no la reportábamos Hacía siete años Entonces ¿Qué pasó? Esa marejada Afectó La abundancia En ese Campamento Precisamente Aquí vemos El promedio De neonatos Liberados De la Lepidoquelis Olivacea En el campamento De Sedeño Vemos Que desde el año 2015 Si observamos Ahí en la gráfica Desde el año 2015 Vino Hacia abajo O sea Una Baja En el porcentaje Pero radical De sobrevivencia Aquí se debió Debido a los factores De marejada En el año 2015 Este campamento Y esta zona Se presentó Una fuerte marejada Donde hubieron Olas hasta De 20 metros Incluso Vamos a ver En las imágenes Siguientes Ahí vemos Bueno Esta fue del 2021 Pero más o menos Para que nos hagamos Una idea En el 2015 Este Se presentó Una fuerte marejada Que derribó El campamento Tortuguero Y llevó Todo a su paso El vivero Entonces ¿Qué pasó? Ahí se perdió Todo O sea Todo el esfuerzo De los comunitarios Todo el trabajo Que ellos traían Se perdieron Todos Todos los huevos Entonces Se perdió todo Ahí podemos ver Como Eso es muy recurrente En el municipio De Marcovia Como Las comunidades Tienen que salir A abandonar Y ellos están Tan acostumbrados Que incluso En campamentos Carretales Nos decían No Nosotros no Solo nos salimos Porque recuerden Que la dinámica De playa Es Las marejadas Duran seis horas Seis horas Para que suba Luego otras seis horas Para que bajen Entonces cuando se dan Estos fenómenos Ellos muy naturalmente Dicen Salimos de nuestras casas Y regresamos Cuando ya El mar ha bajado ¿Qué ha sucedido? En todos estos Campamentos Enfrentan Año con año Estas marejadas Estas inundaciones Que les llevan Prácticamente Todo su esfuerzo Y todo su trabajo En esta zona Urge Pero urge De manera De carácter Valga la redundancia El juego de palabras Urgente Una Resiliencia Capacitar a esta gente En resiliencia Y sabemos Que la resiliencia Es la capacidad De una persona O de una comunidad Para reponerse Ante cualquier evento Natural O antropogénico Yo creo que es necesario Porque ellos Todos los años Vemos ahí en la imagen Ese campamento Sedeño Todos los años Ese fue 2015 Que eso estaba Bien organizado Una Este De Fagolf Ha contribuido Bastante En la construcción De estos campamentos Tortugueros Pero en la mayoría Se han venido abajo Y ellos todos los años Han tenido que Remover Y cambiar de sitio Aquí vemos Sedeño Que desde que sufrieron Esto en el 2015 Han tenido ya Tres lugares Donde estar Cambiando Y el vivero Año con año Para ir viendo Y aumentar Esos porcentajes De sobrevivencia Miren Las marejadas Son fenómenos naturales Esto no va a parar La marejada Todos los años Esto es parte Del ciclo normal Del reciclamiento De la arena Del mar Y del fondo oceánico Que genera nutrientes Que alimentan A los peces Entonces es normal El problema aquí Y por qué Afecta tanto A las comunidades Es porque La barrera De protección Que es el mangle Se ha perdido Entonces al no existir Esa barrera de mangle En donde pegue la ola Y retenga La fuerza De la misma Entonces llega A las comunidades Si a esto Le agregamos Que se ha perdido Playa O sea La pérdida De playa En Sedeño Bueno Sedeño Es considerado El punto cero Del cambio climático Porque se ha perdido Tanta playa Casi cinco cuadras De la comunidad De Sedeño Ha sido Un kilómetro Se ha perdido Producto de que En el deshielo De los polos El mar aumenta Y se come Se come En la playa Entonces las comunidades Han ido perdiendo Territorio Y entonces eso hace Que la marejada Sea más Más hacia la comunidad Entonces ha sido Todo un proceso Si vemos Si vemos esa imagen Este Ahí nos damos cuenta Eso viene Desde el Eso sucedió 2015 ¿Verdad? Y donde Donde vemos ahí Esos son baños Ahí se ubicaban Los baños Donde llega Podía llegar El turista La persona Que quería Un voluntad Por lo general Llegaban bastante Voluntarios Y ahora Todo eso Está Está aterrado Está lleno De arena El vivero Quedó completamente Aterrado Entonces desde ahí Los porcentajes De liberación Vinieron bajando En ese sentido Eso es lo que Afecta prácticamente Este Es muy común Por ejemplo En el caso Si vemos La siguiente imagen Vamos a hacer Una breve pausa Para continuar Porque si Vale la pena Hacer este nivel De conciencia Como usted Lo ha estado Planteando En la zona Vamos a hacer Una breve pausa Usted no nos cambie Ya regresamos Patrimonio biocultural Del sur de Honduras La tortuga golfina Hemos estado aprendiendo En estos tres bloques Que hemos tenido Desde el programa Y realmente Ha creado Mucha conciencia De hecho Ese es uno De los tantos objetivos Que tienen Nuestras amigas Y colegas Docentes Del Centro Universitario Del Litoral Pacífico Bueno Nos hablaban un poco Acerca de lo que es El cambio climático El fenómeno Del niño De la niña Ustedes como biólogas Creo que enseñarán A sus estudiantes Que el cambio climático No es algo nuevo Ni el problema Del niño La niña Afectó a los mayas Afectó a los egipcios Realmente Claro Que como ha evolucionado El ser humano Y con tanta tecnología Pareciera como Que lo estamos Provocando A mayor escala Estos son fenómenos Naturales Planetarios Tanto el niño Como la niña Como usted mismo dice Vienen desde épocas antiguas No son fenómenos Completamente naturales El problema aquí Es la contaminación Que se ha generado A nuestra atmósfera Que está incrementando Un fenómeno Que es básicamente Natural Dentro de todo Este proceso De concientización Hacia los estudiantes Inclusive No hubiéramos podido Pues Recabar tanta información Sin nuestros Pumas verdes Nuestros voluntarios Ambientales Tenemos un grupo Conformado Que lidera A la compañera Francia De voluntarios Ambientales Estudiantes Que nos acompañan En estos procesos De investigación Y pues Con ellos Tratamos de generar La mayor conciencia Ambiental Y que ellos mismos Repliquen A sus compañeros Este proceso Viendo Estas Imágenes Que vemos En actualidad Hemos visto Las anteriores Que han sido De mucho impacto Con esas marejadas Que se dan En todo el Pacífico Es uno también Se hace las preguntas Bueno ¿Qué está pasando En el Caribe Con todas estas Tortugas O ese tipo De tortugas Que ustedes Lo hablan muy claro Que es la golfina Desde lo que es El Golfo de Fonseca Bueno Incluso Algunos Geógrafos Algunos geólogos Dicen que La que realmente Originalmente Históricamente Luz Es una bahía Realmente No es un golfo Y ha estado Esa discusión Desde hace Un buen rato ¿Verdad? En el Ya es tema De imaginario Como lo fue En su momento El tema De los volcanes ¿Verdad? Que aquí en Honduras No había volcanes Y que todo ese montón De picos Que vemos En el Golfo De En nuestro Golfo Y también En el territorio De Valle Y Choluteca Pues no No son volcanes ¿Verdad? No, no hay Pero esa fue una discusión Que tardó Mucho tiempo En En aclararse ¿Verdad? Si son volcanes Pero son Inactivos ¿Verdad? Y Como Como los estudios Lo abordan También La zona sur Del país Es una de las zonas Geológicamente Antiguas Antiguas De De nuestro país ¿Verdad? Hubo mucha actividad Seguramente Y haya sido Impresionante Impresionante La actividad Que hubo Y que Quedan algunos remanentes En la zona sur Hay muchas aguas termales Hay ¿Cómo se le llama En Francia Estos En la tierra Donde salen vapores Puntos calientes Sí Humederos También se han identificado Varios Nosotros hicimos Desde el año pasado Y este año ya Un registro fotográfico De toda esa destrucción Que han tenido Las marejadas Principalmente En la zona de Sedeño Y la zona De Punta Ratón Punta Ratón Fue en su momento Como el destino turístico Y bueno Mucha Mucha élite Nacional Política Tenía sus casas De playa Ahí Yo conocí Hace muchos años Realizando Mi primer Campamento Tortuguero Donde ahora Lo que existe Es como La única estructura Que es Es una estructura Donde había un tanque de agua Que ustedes lo vieron En una de las imágenes Que estaba rodeado Completamente Completamente De agua ¿Verdad? Es escalofriante Te voy a decir Y Punta Ratón Está teniendo Serios problemas En torno A la protección De la tortuga Porque uno Como ven en esta imagen Hay mucho escombro De todas esas casas Muros Varillas Piedras Que han quedado Sueltas En las playas Y lo que hace Es que cuando La tortuga Se golpea Cualquiera Se regresa No desoba No llega a la playa Lo otro Es que para bañar Incluso es peligroso Porque te podés herir ¿Verdad? De tanto escombro Y que bueno Por ejemplo Este campamento Que donde vemos Allá al fondo La compañera Francia Es como El campamento Número 10 ¿Verdad? De Punta Ratón Donde Este es El último vivero El que El que construyeron En el año 20-21 Han venido Han venido Este Desde que Perdieron Observábamos En imágenes Anteriores Donde se miraba La ruina Donde alguna vez Estuvo un tanque Un tanque aéreo Justamente ahí Se ubicaba El campamento Tortuguero De Ratón Que su momento Por ser uno De los más antiguos Era precioso Era bonito Un lugar donde Usted podía Hacer su voluntariado Y trabajar en la noche Y observar El arribo Y desove De las tortugas Lamentablemente Este A causa De las marejadas Solo quedan Los vestigios Y como decía Una comunitaria Que esas palabras Me llegaron al alma Prácticamente Este campamento Ahora está en el mar ¿Verdad? Así como Este Los demás Entonces Ahora este Campamento El 2021 Fue el último Que ellos Trabajaron Por eso Yo insisto A todos Estos Tortugueros O comunitarios De estas comunidades Es necesario Hacer con ellos Un plan de emergencia Y trabajar En función De la ubicación Donde deben Ubicar estos campamentos Porque todos los años Es de gastante Construir Y saber De que El mismo Mar Le vuelve a llevar Y ahí está En vano Su trabajo Vemos ahora Este es otro De los pilotajes Que hemos hecho Este es un pilotaje Que justamente Don Benjamín Herrera Uno de los presidentes De los campamentos Es un señor Un científico Innato ¿Verdad? Él viene estudiando Esta especie Desde hace más De 40 años Podríamos decirlo Todos los presidentes De los campamentos Tortugueros Han nacido En esto ¿Verdad? Han vivido De esto Sus familias ¿Verdad? Esto es de generación En generación Pero Don Benjamín Es un caso Muy especial Él es un investigador Innato Le gusta conocer Cada día más Acerca de esta De esta especie Tan importante Y hicimos un pilotaje Con él Donde lo que pretendíamos Era llevar A estos neonatos No a los 45 días De liberación No a los 45 días 50 días Después de que son De que nacen De que nacen Sino que Llevarla un tiempo Después Asegurando quizás Un poco más La sobrevivencia De ellas Y pudimos descubrir Datos bien interesantes Sobre todo En el comportamiento De los neonatos Son bien territoriales Eso no lo sabíamos Quizás por esa razón Sea una especie Y nos encantaría Que un etólogo Si nos pudiera Ver en este momento O poder contactarnos Con él Para poder conocer Un poco más ¿Verdad? Bien territoriales Y agresivos Son bien territoriales Y agresivas Son bien agresivas En estados neonatos Ahí vemos Nosotros hemos tenido También la oportunidad De estar Brindando capacitaciones En temas De manejo De viveros En tema De manejo De herramientas De equipo Para la toma De parámetros Físico-químicos Que es algo Tan importante En el manejo De los viveros También Quizás ellos Lo hacen Pero de una manera ¿Cómo se llama? Artesanal Muy artesanal Muy artesanal ¿Verdad? Entonces Hemos brindado Charlas Hemos brindado Talleres También De ecoturismo Cómo hacer Un plan ecoturístico Cómo darle atención Al turista Que como les mencionaba Ellos viven de esto Pero quizás En estas comunidades Si falta bastante También El apoyo Al turismo O el apoyo Hacia esto Estos comunitarios Para poder atender Al turista Y desarrollar Más este rubro Esta industria Sin chimenea Y entonces Por ejemplo Como te comentaba ¿Verdad? Previo Los campamentos Tenían esa función De centros De interpretación De la tortuga Golfina Entonces Llegaban Muchas excursiones De la Incluso de aquí De la universidad De la carrera De biología Pero también De escuelas Y colegios De diferentes partes Del país Acampaban Pero tenían La oportunidad De hacer patrullajes En tiempos de veda O llegar A la liberación Entonces ya De poner Ver a la pequeña Al pequeño neonato Y ver todo Su proceso Y toda esa lucha Que va teniendo En la medida En que va camino Al mar Pues te marca ¿Verdad? Lo vuelve Una experiencia De vida Y también Entonces empieza Como O sea Por ejemplo Yo he tenido Personas que me han dicho Bueno yo comía Huevos de tortuga Pero desde que Sé que vos Trabajas En esto Y desde que vine A ver esto Jamás lo vuelvo a hacer Y nadie de mi casa Lo va a hacer ¿Verdad? El año próximo Puedo venir Podés venir Entonces son cosas Que van cambiando ¿Verdad? Y que para eso Sirven estos estudios Pues o sea No solamente Para tirar gráficas Y presentarlas Y que se vuelvan Intendibles Sino que es Hacer conciencia De un problema Que nos afecta Incluso Hasta en el Estadio Nacional Sí El periodo de veda Dura como lo mencionaron Anteriormente Del primero Al 30 de septiembre Ha durado Pero a partir Del año 2020 Se ha extendido Por 15 días En el mes de octubre Entonces El tortuguero O la persona Que va y recoge Los huevos ¿Verdad? Y los trae Al vivero Él tiene una paga Entonces Aproximadamente De 7 lempiras Por huevo Eso es el beneficio De ellos En esta actividad En el caso De la Aquí vemos En la imagen Donde se está haciendo También Una liberación Este es el campamento Sedeño A diferencia De campamento Punta Ratón Ya no pueden hacer esto Lo que se está haciendo Aquí en Sedeño Lamentablemente En el campamento De Punta Ratón Ya no se puede hacer Esta impronta Porque ya no hay playa Porque ya no hay playa Entonces En el campamento Sedeño Es una mujer Por cierto La encargada La presidenta De ese campamento Y nos contaba Lo triste Que es para ellos Porque quizás De los tortugueros Son dos Tres personas Que se comprometen A la liberación Y Se les está dificultando Por temas De que no hay playa Han perdido la playa Están entre escombros Ya no pueden hacer Esta liberación Las liberan Básicamente En el mar Ya no hacen Ese proceso De recorrido De la playa No por culpa De los comunitarios Simple y sencillamente Ya no tienen playa Entonces Tienen que buscar Otros medios Y el medio más fácil Es ir en lancha Con las tortuguitas Y liberarlas En el mar Y se rompe Ese ciclo biológico Interesante Que estamos viendo ahí Que es donde Ella va conociendo Y descubriendo Y que es ahí Que debe devolver Cuando ya Estés sexualmente madura Interesante Sí También como Como parte De estos estudios Siempre nosotras Buscamos dejar Algo en la comunidad A través de capacitaciones O sea Un componente fundamental Para el grupo De investigación Es Como decía la compañera Luz No solo es ir a investigar Y tirar gráficas Y ver resultados No También es Capacitar a las comunidades En diferentes temas En los temas Que dentro de los grupos Focales Se ven Se priorizan Entonces Eso les deja Un fortalecimiento A las comunidades Que esperamos Nosotras A largo plazo Pues les ayude En el proceso De conservación Y de mantener Ese Arraigo cultural Que en cuanto A este proceso De la tortuga Golfina Se ha vuelto Generacional Que pasa De padres A hijos Nos hemos encontrado Personas que tienen Más de 30 años Y que le han enseñado A sus hijos E hijas Y que de repente Ya hasta sus nietos Están aprendiendo Entonces Para nosotras Capacitarlos Y hacer esa vinculación Tan importante Entre el proceso Científico Y la sociedad Pues es parte De este proceso De información Nos vamos a quedar Con esto Realmente Es un tema Muy interesante El día de hoy Pues En un minuto Cada uno de ustedes Un mensaje final A todas las personas Que nos están viendo En este programa De ¿Qué pasa? Bueno En primer lugar Dar las gracias Por la oportunidad De explicar Un poco Lo que estamos haciendo Dentro del grupo De investigación Y invitar A todas las personas A que conozcan Este proceso De la tortuga Golfina Para que miren Lo valioso Que es esta especie No solo Para nosotros Como hondureños Sino que Ya para un nivel Más amplio En cuanto al ecocinistro Sistema Porque son unas Digamos Controladoras biológicas De medusas Que en otras partes Del mundo Son plaga Entonces Que nos acompañen Al proceso De la vida Y la liberación Y que pues Ayuden también A las comunidades A desarrollar Algo de economía Es muy muy importante Pienso que es importante También O se puede Contribuir Desde nuestra casa Desde nuestra trinchera Y evitando un poco El consumismo Al plástico Porque estas especies Sufren mucho Ese consumismo Que nosotros Tenemos a diario Es una forma De contribuir También Pero si lo desean Pueden Visitar Cualquiera De los Campamentos Tortugueros Todos a partir Del mes De septiembre Están abiertas Las puertas Para si quieren Ir a patrullar O en el mes De noviembre Si quieren Ir a la liberación Y es una especie Muy interesante Que debemos De comprometernos Todos Y debemos De Trabajar Por la conservación De la misma Sí Y bueno El sur Tiene muchos Encantos Aparte Del encantador Calor Que nos envuelve ¿Verdad? Pero De Tegucigalpa Estamos a dos Horas y media ¿Verdad? Es un Es un lugar Educativos Le den una oportunidad A la zona sur Y ayuden A los campamentos Tortugueros Que Pues buena parte Del año Se sostienen A sí mismo O sea Visitar Pagar la entrada Al guía Colaborar ¿Verdad? Es significativo Porque Le permite A los comunitarios Pues Tener un ingreso Y también Volverlo a él Como un Guardarrecursos Importante De 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 la especie ¿Verdad? La conciencia va El gane De la De De esto Va Para todos Muy bien Y no Puedes agradecerte Por permitir Por permitirnos Pues Estar el día De hoy Llevando Esta Esta información Pero este Mensaje También ¿Verdad? Sobre Una especie Que Para la zona sur Es icónica Como es La tortuga Golfina Totalmente De acuerdo Y esto Lo que estamos Haciendo nosotros En tu programa ¿Qué pasó entonces? Como yo nos decía La maestra Cada quien En sus trincheras Creamos conciencia A todos Los que nos están Viendo Y a todas Y agradecer En forma muy especial A estas Tres grandes Damas Académicas Investigadoras Docentes De El centro Universitario Regional Del Vitoral Del Pacífico Y a ustedes Gracias por seguirnos En nuestras redes Recuerda que estamos Como STVE Telebásica Así que Nos vemos en el siguiente programa Que la pasen bien Hasta pronto Suscríbete ¡Gracias!